Vengo de la Universidad Autónoma Chapingo en Texcoco, Estado de México y allá estudio la carrera de Ingeniero Agrónomo, Especialista en Zotecnia. Aquí estoy en quinto año de la carrera de Ingeniero Agrónomo. ¿Cuál ha sido el balance de esta experiencia a nivel general, desde lo académico, también desde la convivencia, desde la adaptación a las características del país? Pues de manera profesional a mí me gustó mucho porque aquí tienen unos sistemas de producción muy distintos a México, entonces de manera personal me gusta más la producción animal que tienen aquí en Argentina, entonces el venir acá me permitió formarme en esa área que pues estando en México, la verdad el plan de estudios es totalmente distinto y pues de manera personal igual me ayudó para conocer chicos de otros países que muchas veces estando allá es casi imposible acercarte a ellos o por miedo o qué sé yo, entonces el vivir aquí con tantos chicos de otros países nos permitió como empaparnos también de su cultura y pues bueno, fue, a mí me gustó. Primero me llevo muchos amigos, es ya un lugar a donde llegar en algún otro país, igual cosas de forma profesional que pienso aplicar una vez llegando a México, pues bueno, creo que fue enriquecedor en todos los aspectos.